Bienvenidas y bienvenidos a la gala de aniversario de nuestra querida tuna femenina de la Universidad de Santiago de Chile, versión pandemia, agrupación que cumple 13 años de vida. En esta ocasión la hemos denominado Primer Encuentro Internacional de Tunas Femeninas. Estamos muy contentos de poder seguir alegrando los corazones de cada uno de ustedes con el arte de probar, cantar y compartir mediante la tecnología que nos permite seguir en contacto a pesar de las dificultades. Es por esta misma razón que no sólo habrán presentaciones musicales con temas desde el factor español y latinoamericano, sino que también contaremos con la participación de distintas miembros de cada una de las agrupaciones que a través de un conversatorio nos contarán un poco de su experiencia y la de su agrupación. Los grupos con los que contamos en esta ocasión son la Cuarentuna Internacional de Barcelona, España, la Tuna Femenina de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Perú, la Tuna Femenina Javeliana de Colombia y la Tuna Femenil Veracruzana de México. Desde ya muchas gracias a todas las agrupaciones que aceptaron nuestra invitación y un gran abrazo a la distancia para cada una de sus integrantes. Saludar también a todo el público nacional y extranjero que nos ve a través de las diferentes redes sociales. Esperamos que disfruten en casa de este primer encuentro internacional de tunas femeninas, tanto como lo haremos nosotros. Y ahora los dejo con la presentación de nuestra primera Tuna invitada. ¡Qué gran honor iniciar este encuentro! Y qué dicha contar con agrupaciones de distintos países para enriquecernos culturalmente. Soy la Pardilla Taz y espero que se encuentren muy bien y preparados para lo que se viene a continuación. Es un placer para mí presentar a la Cuarentuna Internacional de Barcelona, la cual nació el 7 de septiembre del 2019 tras la inquietud de participantes de distintas tunas universitarias a lo largo del mundo. De países como Chile, Holanda y España, son estas mujeres que dedicaron años maravillosos a este negro máster y terminaron viviendo en la ciudad Cóndal. Mujeres que recuerdan aquellos tiempos con cada acorde y cada canción, con valores de compromiso y con ganas de continuar con la música y tradición tunante. Esta cuarentuna tiene el objetivo de ofrecer un espacio a cualquier mujer perteneciente a alguna tuna femenina del mundo que se encuentre en la ciudad de Barcelona. También de compartir con otras agrupaciones y de seguir difundiendo este arte donde sea que estén. Ellas se sienten identificadas con la frase de Lao Tse que dice así, si hay música en tu alma se escuchará en todo el universo. Con ustedes, la Cuarentuna Internacional de Barcelona. Gracias. 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 Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Les saluda la parrilla pichón para presentar la agrupación que viene a continuación. Ellas son unas chicas que vienen directamente desde el Perú, tierra incaica y nos deleitarán con todo su talento. Entre aulas, música y grandes amistades surge la primera tuna femenina del sur del Perú el día 11 de septiembre del 2017 siendo sus fundadoras estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho quienes posteriormente abren las puertas de su familia a estudiantes de las demás escuelas siempre bajo la guía de sus madrinas, la tuna femenina en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Posteriormente y luego de meses de arduo trabajo y labor obtuvo el reconocimiento por parte de su alma mater en 2018 con la denominación de Tuna Femenina Universitaria de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Gracias a la obtención de este reconocimiento pudieron ser partícipes de certámenes y encuentros de Tunas, siendo el último en Cajamarca donde el 18 de mayo del 2019 fueron ascendidas a Tuna Novata. ¡Sean muy bienvenidas a nuestra gala de aniversario! ¡A un placer una femenina universitaria! ¡A un placer una femenina universitaria! ¡A un placer una femenina universitaria! ¡Gracias! 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 Amén. Espero que estén disfrutando de las presentaciones de nuestras distinguidas invitadas. Soy Lapardilla Lavender y es momento de presentar a la siguiente agrupación. La tuna femenina javeriana nació en el año 1971 cuando Marta Vergara, estudiante de comunicación social, se dio la labor de agrupar y acoplar voces femeninas y guitarras, incursionando en un mundo que hasta ese momento era exclusivo para hombres. En el año 1976 recibió por parte del embajador de España el doctor Enrique Olivier la beca y posteriormente fue apadrinada por la tuna de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, España en 1992. Actualmente la tuna femenina javeriana está conformada por 120 mujeres entre estudiantes y egresadas. Ha llevado su alegría por el mundo no solamente trayendo distintos reconocimientos, sino que también creando fuertes lazos de amistad y cariño. Su repertorio supera las 70 canciones, dentro de las que se encuentran varios montajes con arreglos originales de la tuna femenina javeriana, orgullosas de ser mujeres, ser javerianas y ser tunas. ¡Aúpa mi tuna femenina javeriana! ¡Que siga la celebración! Me preguntan que por qué salgo contigo, me preguntan que por qué te quiero tanto. No comprenden que seamos más que amigos, ni que yo me pase el día suspirando, que sabe la gente lo que nos queremos, que saben las cosas que siento por ti. Y por eso siempre, cuando me preguntan, a todas y a todos yo les digo así. Me gusta mi novio por su palito, me gusta mi novio por sus ojitos, porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novio por muchas cosas, me gusta el salero que tiene el altar. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novio. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novio. Me preguntan que si vamos a casarnos, me preguntan que si estoy enamorada, el quien dice que debemos separarnos, porque a ti te vienen muchas suspirando, que sabe la gente lo que nos queremos, que saben las cosas que siento por ti. Y por eso siempre, cuando me preguntan, a todas y a todos yo les digo así. Me gusta mi novio por su palito, me gusta mi novio por sus ojitos, porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novio por muchas cosas, me gusta el salero que tiene el altar. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novio. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novio. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novio. Me gusta mi novio. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novio. Yo quisiera haberte sido infiel, y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Yo que sufro por mi gusto, este cruel martirio que me dio tu amor. No me importa lo que me hagas, si en tu pecho vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es lo más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre estás dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Ahora le he estado hablando la pardilla Pink Panther. Y les voy a presentar a la última agrupación invitada, la tuna femenil de la Universidad Veracruzana, originaria de Jalapá, Veracruz, México. Se creó en enero de 2004 por un grupo de cuatro estudiantes universitarias, dos de ellas ex-integrantes de la estudiantina del Colegio Preparatorio de Jalapá. Realizó su primera presentación al público como tuna novata el 18 de marzo de 2004, en un encuentro de tunas organizado por una asociación de nombre ANTEAC, en la ciudad de Chilpan, Cinco y Herrero, siendo su fecha oficial de fundación. Está apadrinada por la tuna femenil de la Universidad Pedagógica Nacional, y gracias a su impulso inició su labor de reproducir la tradición tunantesca en su estado, y actualmente es reconocida a nivel nacional por la organización del Festival de Tunas Femeniles en Jalapá, Veracruz. Y a continuación, sigamos con esta hermosa celebración con la tuna femenil de la Universidad Veracruzana. ¡Aupa tuna! ¡Aplausos! 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 Suspiro como el frío que siempre me cree Sin abrigo, sin beso, sin ser Quiéreme, si quiere tu primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Quiéreme como sé que tú lo hacías Quiéreme de noche, quiéreme de día Quiéreme, si quiere tu primera vez Quiéreme para los restos de la vida Quiéreme como sé que tú lo hacías Una bulgaría Ahora sí que sí, llegó el momento de presentar a las distinguidas Las talentosas Las hermosas Las radiantes damas de la tuna femenina De la Universidad de Santiago de Chile La tuna femenina de la Universidad de Santiago de Chile Fue fundada el 28 de agosto del año 2007 Oficializándose un año después Al obtener el reconocimiento del Departamento de Desarrollo de Talentos Artísticos De su casa de estudios Formando parte de los elencos vocacionales de esa institución Y posteriormente apadrinadas por la tuna trovadores De la Universidad de las Fronteras Así, bajo la dirección musical del profesor Mauricio Troncos Oscaros Reconocido integrante de la estudiantina de la chimpa Y ex-tuno trovador de la UFRO Bajo el alero del Departamento de Desarrollo de Talentos Artísticos La tuna femenina de la Universidad de Santiago de Chile Es el principal exponente que representa al género femenino En todas las facultades y escuelas de esta comunidad universitaria Siendo la primera en formar mujeres Que llevan esta hermosa tradición del buen tunar Gracias a todos por vernos Y disfrutar de este maravilloso encuentro ¡Aupa tuna femenina usach! ¡Apa tuna femenina usach! ¡Apa tuna femenina usach! ¡Apa tuna femenina usach! El aire de primavera Y a los abanicos me sé Y a los abanicos me sé El amor mandí te espera Los amantes enloquecen Por el callejón del agua Se oye el alegre rumor Se oye el alegre rumor De un estudiante contenta Que así le canta su amor Una pandereta toca Tres golpes bajo un balcón Tres golpes bajo un balcón Tres golpes bajo un balcón ¡Bate mi boca! ¡Bate mi boca! Como un beso esta canción Se oye un suspiro andaluz Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna En el barrio Santa Cruz Mi amor te canta la tuna Se están abriendo las flores Y en el aire se respira Y en el aire se respira Ya se enredan los amores El aplazado y el vida Ya se escuchan los cantares En loca conversación En loca conversación Preguntan los azares Y contesta el corazón Una pandereta toca Tres golpes bajo un balcón Tres golpes bajo un balcón Va de mi boca Tu boca Como un beso esta canción Se oye un suspiro andaluz Se oye un suspiro andaluz Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna En el barrio Santa Cruz Mi amor te canta la tuna Porque hoy es nuestro aniversario Y siempre hay razones para celebrar Vamos a brindar Atención Tuna Estamos todas Estamos Cual bellas damas Cumplimos A los varones Amamos Y sus billeteras Exprimimos Pero cuando queramos Los dejamos Esa es mi tuna Porque somos la única tuna Que no bebe Agua Que no anda con hombres Malos Porque todos están Muy buenos Ay los hombres Esos malditos hombres Son un castigo del señor Castiganos señor Pero pese a todo Los queremos Y nuestras serenatas Les dedicamos Por eso Cuando oigan Nuestras voces cantar Sabrán que somos La tuna Camila De los asach Amo pa' mi tuna Y Salud Como mi tuna Ninguna Aplausos Aplausos Recuerdo una canción Que cantábamos entonces Hablaba de un balcón Adornado con faroles Recuerdo aquel jardillo Que no paraba de llorar Recuerdo a las mujeres Que no estaban nada mal Recuerdo como ayer Los infantes siempre juntos Cansados de vivir Aventuras por el mundo Recuerdo aquel preludio de amor Que empezó en mi cantar Recuerdo aquella flor Que no tardaste en deshojar Pero quiero volver A vivir aquellos tiempos Imágenes de ayer Que están en mi pensamiento Y quiero revivir Porque aún soy un galante Y mientras el cuerpo aguante Seré tú no hasta morir Pero quiero volver A vivir aquellos tiempos Imágenes de ayer Que están en mi pensamiento Y quiero revivir Aquellas noches de luna Que cantando con la tuna Me sentía yo feliz Hoy vuelvo a recordar Aquellas olas de antaño Que el tiempo no ha logrado Borrar en tantos años Recuerdo aquella copla de amor Que bajo tu balcón Al son de nuestras voces Se brindió tu corazón Hoy todo vuelve a mí En esta noche de luna Cantando en mi guitarra Canciones de la tuna Las lágrimas Las lágrimas me invaden aquí Sentado en mi sillón Y me pongo a llorar Recordando mi ilusión Pero quiero volver A vivir aquellos tiempos Imágenes de ayer Que están en mi pensamiento Y quiero revivir Porque aún soy un galante Y mientras el cuerpo aguante Seré tú no hasta morir Pero quiero volver A vivir aquellos tiempos Imágenes de ayer Que están en mi pensamiento Y quiero revivir Aquellas noches de luna Que cantando con la tuna Me sentía yo feliz Bienvenidas a todas las personas Bienvenidas a nuestras invitadas Que son las representantes De las tunas Que están en este maravilloso Encuentro virtual Mi nombre es Ilustrada Soy de la tuna femenina De Lusach Y voy a estar moderando Este conversatorio Sobre las tunas femeninas Dentro del movimiento De las tunas Del mundo ¿Ok? Entonces primero les voy a pedir Que se presenten cada una Y después vamos a A las preguntas ¿Está bien? Entonces, Clio Cuéntanos de ti Hola, yo soy Clio Soy de la cuarentuna Internacional de Barcelona Somos una cuarentuna Nuevita O en septiembre Vamos a juntar Nuestro primer año Y bueno Como nombre dice Internacional Somos Becadas de diferentes Tunas Por ahora tenemos De Chile Una becada De Holanda Y una becada De Paraguay Super Y Finole ¿Quién eres? Hola Yo soy Marta Marta Aurora Torres Mucho gusto Soy de la tuna femenina De la Universidad Veracruzana De México Tenemos Mi tuna tiene Dieciséis años De fundación Y Bueno pues yo llevo Ya casi Varios años Ahí en la tuna Super Muchas gracias Laura ¿Qué nos cuentas de ti? Hola Buenas tardes Mi nombre es Laura Yo estoy en la tuna Femina Javeriana Mi tuna se fundó en 1971 Y somos de Colombia Mucho tiempo Sí Ya 49 años Sí Super Fanny ¿Qué nos cuentas de ti? Muy buen día con todas Y buenas tardes también Soy la novata Fanny De la primera tuna femenina Del sur del Perú De la tuna femenina De la Universidad Nacional De San Antonio del Cusco Y bueno Nuestra tuna femenina Es novata Y ya tenemos Tres años Cerca de tres años De formación Y bueno Estamos muy agradecidas Por la invitación Y en verdad Es un honor Poder compartir Esta reunión Con todas ustedes Gracias a ustedes Por participar Y finalmente La casa Las anfitrionas Potter Yo por supuesto Te conozco Pero cuéntanos A ti Hola Buenos días Buenas tardes Mi nombre es Andrea Madariega Me conocen Como Potter Y soy De la tuna femenina De la Universidad De Santiago De Chile De la anfitriona De este aniversario Número 13 Así que Bienvenidas A nuestro Conversatorio Ok Súper Entonces Vamos a La primera pregunta Que va a guiar Nuestro conversatorio Que dice así ¿Cómo era el movimiento De tunas En torno a las agrupaciones Femeninas De tu país En el pasado? Ok Acá en España No sé si soy La persona más indicada Para hablar De cómo fueron Las emisiones En España Porque La verdad es que Mi formación De la tuna Fue en Chile Y yo sí sufrí Mucho El desprecio De las tunas Más pulinas Cuando nacimos Mi tuna En Chile La tuna femenina De la Universidad Concepción Que este año Cumplí 15 años Y la verdad es que Fue muy muy duro Cuando Nosotras Nos formamos allá Las tunas Veraderones De nuestra Universidad Nos quitaron El habla No nos hablaban No nos miraban La verdad es que Nos trataron bastante mal Fueron muy desagradables Te ha costado Varios años Poder establecer Un poco más de lazo Más cordiales Con ellos Pero actualmente Ya va todo bien Acá en España Yo vi un poco La historia De las tunas Femeninas En España Desde lejos Desde Chile Y acá Durante muchos años Hubo muy pocas Tunas femeninas Estaba La tuna femenina De derecho A la hija Las chicas De la confluencia De Madrid Y las chicas De Salamanca Yo vine A España Por primera vez En 2008 Y tuve contacto Con Con las chicas De Perdón En 2013 Y estuve Con las chicas De Salamanca Por primera vez Y en ese momento Ya habían empezado A formarse Tunas femeninas Acá En algún momento Ya no recuerdo Bien la fecha Pero yo lo vi Como después Del 2010 O es que me equivoque Tal vez un poco antes Pero en el 2010 Empezaron a aparecer Muchas tunas femeninas Acá en España Que también les ha costado Mucho ganarse un lugar Porque las tunas Hay de todo Hay algunos Que son muy machistas Y que quieren Que la tuna Sea solo de hombres Y hay algunos Que van Teniendo la mente Un poco más abierta Y aceptándolas Sin problemas Qué duro Que hasta hace poco Haya sido difícil Para las tunas femeninas Como que 2010 No es hace mucho tiempo Y aún así Era duro Ya Y a día de hoy También sigue siendo duro Me he encontrado Con gente que me dice Que no le gustan las tunas femeninas O que no las quiere reconocer Como tunas El líder Pensar lo que quiere Yo sigo siendo tunas Pero Es lamentable Creo que todavía Pase Estamos ya 2020 Y Yo creo que eso Ya debería ser Un tema superado La mujer lleva muchos años En la universidad La mujer lleva muchos años Trabajando La mujer lleva muchos años Haciendo muchas cosas No creo que la tuna Sea algo relegado Solo para el hombre Pena que sigas viviendo En el siglo pasado Respecto a esta pregunta Podemos decir Que las agrupaciones femeninas En el Perú Tienen como antecedente La formación De las primeras rondalas Debido a que hasta el año 1979 No había El antecedente De una tuna femenina No se conocía el término Y bueno Estas mismas rondalas Incluso no sabían De esta existencia De las tunas femeninas Si no Fueron formando conocimiento Compartiendo con demás Tunas de otros países Y así se dieron cuenta Prácticamente Que en realidad La agrupación Que querían formar Más que una rondala Era una tuna femenina Debido al tema De la representación A la universidad Y bueno En el Perú Ha sido bastante difícil Con muchísimos obstáculos Pero creemos Que esto También ha hecho Que las mujeres Que iniciaron este movimiento Ahora sean un ejemplo Para todas nosotras De fortaleza Y de convicción Puesto que Ellas Nos han abierto Un amplio camino A nosotras Para que podamos Surgir Ya con más fuerza Y con antecedentes ¿No? También es el camino Que ustedes hacen Me imagino Así es Nosotras también Estamos siguiendo Esos pasos Y efectivamente Una de las primeras Tunas femeninas De nuestro país Fue la tuna femenina De la facultad de Derecho De la universidad San Martín de Porres Quienes son Nuestras madrinas Que bien Yo también quiero Dar mi Mi opinión Y es cosa De escuchar También La historia Que La fundadora De nuestra tuna Siempre nos cuenta Que El hecho De que Ella Una vez Se acercó A una tuna Masculina Para saber Más Acerca del movimiento Y le dijeron Que En realidad Las mujeres No tenían Que hacer tuna Que Que era como No sé Insólito Que siquiera Lo pensara Y ella Y ella A pesar de todo Igual Comenzó a investigar Se metió En otra tuna Femenina Para recopilar Información Y empezar Nuestra tuna Entonces Claro Ha sido Yo creo que Por lo que han dicho También Un poco Complejo Para todas Las tunas Femeninas Pero Al final Igual Lo hemos logrado De cierta De cierta manera Yo creo que Igual Ha cambiado Un poco El pensamiento No sé Si de todas Las tunas Pero Si De De varias Claro Si De varias Por ejemplo El Lausach Yo sé que No sé Si llega Así como Un chico A preguntarnos Si se puede unir A nuestra tuna Nosotros lo vamos A delegar Con las tunas Masculinas Que hay En lausach Y estoy segura De que Ellos van a hacer Lo mismo Como que Va a haber Esa reciprocidad Ahora No sé Si Pasará lo mismo En otras En otros contextos O con otras tunas Yo sé que El Alberto Hurtado También Como que Hacen eso Y que La tuna femenina Del Alberto Hurtado Con las masculinas Son muy cercanos ¿Las demás chicas Sienten el apoyo En sus países De las otras tunas? A nosotras Muchas veces En la tuna Nos pasaba Que llegaba gente Ay pero si yo Alguna vez le pregunté A un tuno Se había Tunas femeninas Y me dijo Que no Eso Es súper habitual Que Llegué en algún momento Una chica Y dice Llego dos años Buscándolas Porque siempre que veo Un tuno Pregunto Y siempre me dicen Que no existen Las tunas femeninas Y dentro De la universidad La única femenina Somos nosotras Y la universidad Es enorme Hay muchas alumnas Que podrían querer Integrarse Pero lamentablemente A veces tenemos Esa contra propaganda De gente Que no dice Que no existimos Yo diría que Porque nos hemos ganado Ese espacio O sea Hemos ido reivindicando Entonces como Nosotras también Organizamos festivales Nosotras también Damos serenatas Nosotras también Ponemos nuestra marca Para que circule Por toda la sociedad Pues ellos no pueden Solo no reconocernos O ellas también Sino que ya empieza A ser parte También De este círculo De tunas Entonces Yo digo que No es que las tunas Sean Digamos Todas las personas Que conforman la tuna Opinen igual Sobre las tunas femeninas Creo que también Hay personas De cualquier edad Que ya nos aceptan Y de verdad Nos quieren Hay otros en cambio Que digamos Hasta hoy Hasta el 2020 Siguen diciendo Que no Que no deberíamos Estar aquí Que somos murgas Y aquí se dice Mucho esa palabra Digamos Despectiva Murga Se dice murga Las tunas mixtas Así Incluso hasta purista Pero Yo creo que Si tiene una connotación De todo lo que No sea solamente De hombres Pues no Tiene cabida Entonces digamos Que yo creo que Hay un avance Muy grande En las personas En algunas personas Que pertenecen A las tunas No a toda la tuna Digamos como Como homogéneo Como grupo homogéneo Así no Pero digamos Que yo si creo que Nos han ido aceptando Nos respetan Nos incluyen Nos llaman Para sus festivales Para sus presentaciones Ya tenemos Un gran espacio Ganado En muchos lugares No sé En otros países Como este Pero digamos Que aquí Nosotras La droga femenina Si tiene una cabida Nos llaman Nos invitan Nos quieren Y nosotros también O sea Nosotros también Hemos empezado A quererlos Y ya tenemos Años de amistad Con algunas tunas Con los javerianos Digamos Es de De amores y desamores Decimos nosotras Porque gracias a ellos Gracias a que Alguna vez Nos dijeron que no Pues nosotras Decidimos decir sí Y En realidad Cada año Hacemos entonces Festival juntos Cuando antes Ellos lo hacían solos Si entra algún hombre Alguna mujer Igual nos pasamos el contacto Si necesitamos En equipo Llegar a hacer algo Lo hacemos Entonces digamos Que es una relación De amistad De amistad con respeto Porque eso también Toca Toca cultivarlo Y Y siento que ha sido Un avance gigante No es fácil Digamos Uno también puede Tener discusiones Incluso con otras tunas femeninas Pero siento que es Aceptarnos en un espacio Que es de todos Como es la música Y hacer tunas Igual Como lo mencionan Hay Este Hay realmente Una buena convivencia Entre tunas varoniles Y femeniles Que sí tenemos Todavía Pues esa parte ¿No? De tunos Que no quieren A las femeninas Pero Y son todavía O chicos Relativamente jóvenes Pero No sé Por qué tienen Esa idea ¿No? Generalmente Es en la zona Norte Del país Donde está muy arraigado Todavía El machismo Y esas personas O esos chicos Esos hombres Con esas ideas Machistas Entran a la tuna Y pues Simplemente Se les pega la idea De Ay no No puede haber tunas femeniles Pero Son los menos O sea La verdad es que En México Tenemos Ya un Bueno Las tunas femeniles De antaño Se solidificaron muy bien Las bases De las tunas femeniles Porque hay ahorita Muchísimas tunas femeniles A lo mejor De unos Diez años Para acá Hay Un Un crecimiento De tunas femeniles Enorme Muchas tunas Novatas La mayoría Se concentra En Ciudad de México Es una ciudad Muy grande Entonces En Ciudad de México Hay tunas Femeniles En casi En cada En cada universidad Y pues Tienen bastante Buenas relaciones Con los varones A diferencia De Otras tunas femeniles Como les decía En el norte del país Porque todavía Tienen esa Pues Esas ideas ¿No? Pero bueno Pues poco a poco Hay que comenzarlo Además Hay veces Yo no sé De qué De qué dependa Porque En el norte No hay Muchas agrupaciones De tunas femeniles Me parece Que solo hay Tres Pero yo no sé De qué Pero no sé De qué dependa Que no Que no existan Tunas femeniles Si porque Las chicas No se atreven O las mujeres No se atreven A formar Algún grupo O a reunirse En grupos Y hacer Algo Grupos De mujeres Y sobresalir O no les gusta La tuna Esa es otra Es como Lo que yo todavía No comprendo Porque no hay Tantas tunas femeniles En el norte del país Como en el centro Y pues hacia el sur También quería comentar Respecto a ello Actualmente en Perú Respecto a la sociedad Si vemos que hay Más respeto Y más aceptación Pero por parte De la sociedad También hay Algunas tunas De varones Que efectivamente No tienen ningún problema En compartir un evento O compartir incluso Un saludo Como nosotras Sin embargo Esas son Tunas contadas Realmente Nosotras Aquí en Cusco Sobre todo Aún estamos viviendo Los inicios Son solo tres años Y realmente No podría decir Que hay Un trato De ¿Cómo decirlo? Por ejemplo No se ha visto En un evento En el que nos inviten En el que Podamos ser partícipes Nosotras Junto con Chicos de aquí De Cusco Sin embargo Nosotras consideramos Que estos obstáculos Más allá de frenarnos Nos hacen muchísimo Más fuertes Y nos dan impulso A seguir Porque si bien es cierto Por ejemplo En nuestros países Ya se ve Este compartir Eventos Una fraternidad Mejor Que la que había Nosotras sabemos Que nosotras También vamos A alcanzar eso Y vamos a llegar Pues en un futuro A tener No solamente De palabras Sin un respeto Real Y mutuo ¿No? Pero es Es el inicio Y realmente Todos los inicios Son difíciles Pero va a valer la pena Porque estamos Creando un camino Para las siguientes Generaciones Absolutamente A mí me parece Súper interesante Pensarlo Porque hay universidades Que tienen solamente Tunas masculinas Pero también Hay mujeres estudiando Entonces uno Piensa Pero Si no les gusta ¿Por qué entonces Contratan a la tuna masculina? Si no les gusta ¿Por qué entonces Hay una tuna En esa universidad? ¿Será que es porque Las mujeres No quieren hacer un grupo O les parece muy difícil? Y yo creo que es O sea Es una hipótesis Digamos De eso Y yo diría que es porque Pues la cultura A ti Te moldea De cierta forma En algunos sueños Y creo que si tú Desde chiquito Piensas que la música No es para mujeres Y que las agrupaciones De mujeres O sea que la mujer Está para recibir serenatas Y no para dar más O que la mujer está Para acompañar a tu novio Tuno Al hacer natas O que tú eres La que acompaña ¿Sí me entienden? Entonces yo creo que Eso debe afectar Un poco al Un poco no Diría que mucho A estas estudiantes No es que todos Nos tengan que gustar La tuna No Pero si es algo extraño Que hayan Lo que les digo Tunas masculinas Y las universidades Y las tunas femeninas No estén Ni una Y es Guau Porque la mitad De la población estudiantil Es femenina La mitad De la población estudiantil Debería tener un grupo Donde pudiera entrar A desarrollar Un potencial mayor Y Entonces a mí Me parece preocupante Digamos Esa Esa situación Porque No sé qué pasa Si son las mujeres Las que no quieren Si es la cultura La que nos las ha ayudado A soñar de otra forma A hacer otras cosas O si también Es la institución La que alguna vez Les ha dicho No, ya hay una tuna No necesitamos más tuna Eso también puede pasar Entonces Eso es interesante pensarlo Que pasan estas También conozco universidades Que Nos han O sea Nos han escrito a nosotras Como niñas Como hicieron ustedes Nosotras queremos Que aquí haya una tuna femenina Y no hay niñas Que lo hagan O sea La misma universidad Quiere abrir puertas Y no aparecen Mujeres que quieran hacerlo Entonces es Bien No sé Bien Extraño Esa situación Yo creo que nosotras Somos un claro ejemplo De feminismo Desde hace muchísimos años De De decir Nosotras también Podemos hacer estas cosas O sea No es No es algo lejano Ni es algo que No podamos hacer Que no tenemos que estar Solamente sentadas Y cruzando las serenatas Movimiento feminista Nos ha servido bastante Para impulsar El empoderamiento femenino Para desarrollar Bastantes habilidades No solamente Culturales Sino también Sociales Muchas virtudes Muchos principios Y realmente creemos Que gracias Al movimiento Feminista Nosotras estudiamos En la universidad Y gracias a ello También podemos formar Una zona femenina También que O sea Que el movimiento feminista Nos ha ayudado Un poco A tener conciencia De De las demás Agrupaciones femeninas Creo que Así como lo decía Finol Creo Ya Pues decía un poco Que tal vez En nuestra historia A pesar de que Cada tuna Pues claro Con las dificultades Que hemos tenido Ha salido adelante Sola Cualquier tuna femenina Salió adelante sola Sin embargo Creo que En ese proceso Pues no hubo Mucha Mucha Concientización Pensar en que También Otra tuna femenina Podría tener Nuestra ayuda Podría tener Nuestro apoyo Para formarse Y que también Podemos ser amigas Entre tuna femenina Creo que Eso ha sido Un cambio gigante Desde este siglo Y Entonces Es acercarnos No ver como competencia A la otra mujer Sino verla Como una agrupación Que también Quiere Ciertas tradiciones Y que también Podemos apoyarnos Estar aquí En un conversatorio Hablando de esto No que la unión Hace la fuerza Sino que la unión Es importante Para reconocernos Todas Y para que nos Reconozcan los demás Entonces Yo siento que Ha sido Inmensamente Pues un cambio gigante Este movimiento feminista Además de La visibilidad De que somos La mitad De la población mundial De que también Sabemos manejar La música De que también Podemos reivindicar Nuestros derechos De que también Podemos ser Médicas Ingenieras Todo lo que Quieramos ser Eso sirvió también Para motivarnos A nosotras A tener conciencia De estos grupos Alternos a nosotras Que comparten tradiciones Entonces siento Que ha mejorado Un poco Las relaciones Femeninas Ha mejorado Las relaciones Femeninas Entre las tunas Incluso La tuna Femina Javeriana Pues digamos Históricamente Había invitado Por calidad Musical A varias Tunas Masculinas Y muy pocas Vez a las Femeninas Y también Ha sido Como nosotras También podemos Abrirles un espacio A las demás Agrupaciones Femeninas Nosotras también Y tenemos esa Responsabilidad No es como Bueno Que la tuna De la nacional Que la tuna Femenina De la sabana Que la tuna Femenina Vean como se las arreglan Para salir adelante En el mundo de la tuna No Porque nosotras sabemos Lo difícil que fue Lo difícil que fue Tener el nombre Que nosotros tenemos hoy Entonces si nosotras Podemos abrirles a ellas El camino Ayudarles un poco A que también Resalten Eso no está mal Eso está súper bien Porque la idea Es que resaltemos varias Y creo que Eso es muy importante Para reivindicar Este movimiento femenino En las tunas Nos podemos ayudar A salir A sobresalir Y a mostrarnos En los últimos años Las tunas femeniles En México Pues han logrado Posiciones Posiciones importantes En sus instituciones En sus estados En eventos En festivales Y a nivel internacional Pues algunas tunas Femeniles Que han Triunfado En Europa Por ejemplo En España ¿No? Este Tuna femenil De la UPN De la Universidad Pedagógica Nacional Perdón La tuna femenil De arquitectura Que también es una De las Pues Más veteranas En México Creo que Estas tunas Han Aportado Muchísimo A La historia De la tuna femenil En México Y Sinceramente Yo Desconozco Qué es lo que Haya cambiado En las tunas Femeniles Pero Pues Solo sé Que Pues ahora Hay como Ese Empatía Entre tunas Entre Integrantes Perdón En donde Si alguien Llega Al punto De De tener Un acoso O sufrir Un acoso Pues Se le Se No sé Se le Denuncia Y Se hace Más grande Más notorio Para que Pues no lo vuelvan a hacer ¿No? Pero Pero bueno Considero que vamos En el camino correcto De la visualización De la mujer En la tuna femenil En México Y bueno Pues Ya Que sigan así Y que se extraje El norte de México Y yo también Quería decir Que estaba muy de acuerdo Con Con lo que dijo Laura Acerca de Que se ha construido Un espacio Más sororo Entre Tunas femeninas Eso Por una parte Y también Que se ha repensado Yo creo Que El movimiento Del tunar Se ha cuestionado Un poco También Este purismo Que ha habido Por tantos años Y que Nos ha dejado Un poco Excluidas A veces Como bien Lo hemos podido Escuchar En Las experiencias De todas Un poco Y eso Y también El hecho De que No sé Creo que Hay Menos tunas Dispuestas A encubrir Ciertas cosas De Sus compañeros Como que eso También es Un paso gigante Como No sé Obviamente Que Siempre Han habido Casos De Acoso De Distintas Cosas Entonces Como que Lo que yo he visto Es que Eso ha salido Más a la luz Y que hay menos Personas dispuestas A encubrir Esas situaciones También Pero Ahora que Mencionaste La sororidad También Entre Educaciones Femeninas Y Laura También Dijo De que La idea Es irnos Apoyando Yo creo Que En Chile Durante Desde Desde El año 2001 2002 Que fueron Por lo menos Yo en Gersen En ese momento A la estudiantina Cuando no nos Permitían llamarnos Tunas Nos llamamos Estudiantina 2002 Creo que Se hizo por primera Vez Un seminario Interuniversitario De Tunas Femeninas Donde nos Juntábamos Nosotras En ese momento Las pocas Agrupaciones Femeninas Que habíamos A compartir Experiencias Y a saber Del mundo De la Tunas Y donde Habían Tunas Femeninas En el mundo Para ir Consolidando Nuestra propia Historia Lamentablemente Eso Con los años Se ha ido Perdiendo Hace Varios años Ya atrás Mi Tunas Organizó Uno Y esperamos Que alguna Otra Tuna Tome El relevo Y poder Ahora Salud Actualmente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Yo estuve Yo estuve En ese En ese Situfem Pero Pero La idea De nosotras En esos Situfem En esos Seminarios Era justamente Fortalecer La hermandad De las Tunas Femeninas Porque todas Juntas Somos Somos Muy Poderosas ¿Te gustaría Agregar Con respecto A cómo Ves el Movimiento Hacia Hacia el Futuro En términos De las Tunas Femeninas? Pues Una visión Muy positiva Como lo han dicho Todas Y es un poco Porque las Novatas O aspirantes O bultas Hay tantos nombres O pardillas Se están formando Dentro de un Contexto Muy distinto Entonces Con todas Las reivindicaciones Que hemos hecho Con todos Los movimientos Que se han dado Con la historia Que tiene la Tuna Femenina Con las Historias De que no nos Han invitado A tales Certámenes A que nosotros Tuvimos que Hacer un Certamen Creo que Con esas Historias Están formando Pues las Pardillas Las novatas Las aspirantes En estos Momentos Y no van a dejar Que ese espacio Se elimine Y creo que Lo van a A defender Por siempre Y eso es algo Muy bonito Porque entonces Si se ha hecho Si se ha hecho Muchas cosas buenas Estos años Entonces siento Que las personas Estas novatas Que vienen Van a Eternizar Digamos Este movimiento Y yo espero Que contagien A sus amigas Para que en otras Universidades Lo hagan Para que creen Otros grupos Y también Creo que Pues se van A futuro Se van a abrir Más festivales Van a ver Más tunas Femeninas Masculinas Compitiendo En la misma Categoría Porque eso Tampoco Sucede Pero yo creo Que eso Si va a pasar Y falta Es que llegue Porque ya Ya está La semillita Ya está La idea Ya están Las ganas De hacerlo Entonces Entonces veo Un futuro Muy positivo Entonces Vamos cerrando Este conversatorio Ha sido Muy interesante El tema Da para muy largo Y ojalá Poder tenerlas En otra ocasión Conversando Esto mismo Porque hay muchas Cosas que se pueden Trabajar Y hay muchas Cosas que Se pueden hacer Así es que Muchas gracias Por participar De este conversatorio En el marco De nuestro aniversario Así es que Aquí quedamos Por supuesto En contacto Y espero Que nos veamos En muchas ocasiones Más Muchas gracias A todas Por participar Y que estén Muy bien Chao chicas Chau Chau